Música Antes de comenzar el video te invito a suscribirte a mi canal secundario Videor Memes Rey Rex El cual aquí encontrarás varios memes que los estoy poniendo ya disponibles y descargables para los que lo deseen También visita el canal de mi amigo Johnny Ryu El link de mi canal, el de Johnny y también de su página para que le puedas escribir estarán en la descripción Él es un gran diseñante así que te lo recomiendo Hola, hola gente soy Rey Retrayendo un nuevo video de Mega Man X4 Hoy vamos a empezar ya a ir por los mapas No sé por cuál ir, si por el de hielo o por la jungla Oye, es 3 para poder una vez tener el dash Si, mejor voy por ti Porque necesito el dash para poder moverme el aire Bien, Streaker Oye, de verdad, lo puedo descargar a la versión completa para que tenga todos los audits completitos Espero que no se me haya olvidado la jugabilidad, de verdad Con 0 porque es el GP que he jugado Por eso quiero empezar con lo difícil primero Y de verdad se los digo recomendando Es un buen juego para los de esta generación Listo, tengo el corazón Que no hayan jugado Mega Man X4 nunca Se los recomiendo Este fue el primero que yo jugué en mi vida Y de verdad que me llegó el juego a tal grado que Me gusta Ah, huevona, me distraje Que por eso lo tengo entre los juegos favoritos Ah, listo, estaba bien, me faltaba eso Pero de todas formas voy a recoger el corazón Esos corazones para lo que no sepan son para aumentarte su máximo de vida Tienen que recoger los 8 para tener la vida al máximo Y ya tengo el primero Este mapa es un poco molesto nada más Pero es el más rápido de pasar ¿Qué? ¿En serio? De verdad que estoy falto de jugabilidad De verdad Trece De verdad El de la del de listar Porque de verdad Si no me va a pelar La dolía está es lo primero que digo y lo primero que me pasa ahora no puedo creer que me hayan caído pisarán rápidamente dos veces en el mismo lugar que carajo de verdad estoy jugando pésimo ah igualito la bomba me quitaron vida, bueno pierdo no se topeo aquí me olvido que cuando uso el gas no se detiene hasta que no se acabe el desliz de la moto no se va a detener ahora si lo hice bien listo ariado ya va hacemos harina adiós asidioso ah igualito las hay que bloquear casi me pego yo si tengo el recargador de vida no reaccione no reaccione rápido que mal ya había llegado al final ah y lo dejaría lanzando pésimo para aquí ah otra vez casi me pasa lo mismo ahora si el primer enemigo el primer jefe no 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 me golpeo no 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 nada ni nada creo que aquí es más fácil pero bueno no 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 lo que no 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 Y hasta el cambio ya se escureció Y empezaron a alzar los rojos ¡Qué fastidio! ¡Muere de una vez! ¡Hasta ahí llegaste! Lo malo es el X4 es que para que cero tenga el dash A1 te mata a este y desperdicia ese espacio de poder usar el dash en el aire ¡Sí! ¡Ya sé! Puedo usar ahora el dash en el aire Ahora sí, con esto me despido gente Después voy por el siguiente enemigo ¡Hasta la próxima!